Sus puertas han sido reabiertas a los feligreses después de cinco meses, aún las sostienen vigas de madera. Es la Catedral de San Clemente en Tenancingo, una de las 199 de la entidad mexiquense que resultaron afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre. Me siento contento porque estamos nuevamente utilizando este espacio propio también, lo que es para celebrar la Santa Misa, el culto a nuestro Señor, a la Virgen, a los santos. Es un espacio propio y siendo la Catedral es algo... No hay como estar en la Casa de Dios, oír todas las oraciones y las pláticas del Padre. Me siento muy contenta. Los daños por este desastre natural fueron al exterior de ese templo que data del siglo XIX, por lo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia decidió cerrarlo para no peligrar la vida de los fieles. Dentro, afortunadamente, ninguna piedra se cayó. Donde se cayeron piedras fueron aquí en las torres, como ahí se puede apreciar. Entonces, de las torres, la torre que está al lado oriente fue donde salió más dañada. Y de la otra torre poniente también se cayeron unas piedras, pero fue lo más grave. Ni la fiesta grande de esta iglesia, que es cada 8 de diciembre, pudieron celebrar. Durante más de 100 días, las misas se realizaron en una escuela a pocos metros de este lugar. Aquí, a cuadra y media, en la escuela del Pío Gregoriano, ahí celebraban las misas de los domingos y los sábados. Es apenas la primera etapa de reconstrucción de este templo. Se espera en los próximos meses, sea completamente restaurado y a finales de 2018, creyentes puedan festejar como en años anteriores. Con imágenes de Sergio García, a Lili Rodríguez, Antena 125.